El pollo Carvajal tendrá que enfrentarse de nuevo a la justicia y esta vez ante una jueza colombiana. Y es que, según parece ser, Venezuela regó de fondos al candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro. ¿Pero quién es el pollo Carvajal? Conozcamos su historia. El pollo Carvajal es un militar venezolano que sirvió al régimen chavista. Estados Unidos estuvo buscándolo durante más de una década y lo encontró precisamente en España. Aquí fue encarcelado ya que está acusado de delitos de narcotráfico y de terrorismo, todos ellos vinculados al régimen chavista. Esperando en la cárcel de Estremera, el pollo Carvajal fue juzgado ante la Audiencia Nacional y dijo que tenía información relevante sobre la financiación de Podemos por parte de Venezuela y la financiación del grupo terrorista ETA.